Sobre el mediodía de hoy viernes se conoció la captura del francotirador Leonardo Galvis, alias El Zarco. De acuerdo con la Policía Nacional, este sujeto habría asesinado al mayor Edinson González, comandante de la Policía en el Tarra. Por medio de sus redes sociales, el general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, dio a conocer el resultado operativo que se da luego de varias semanas de labores de inteligencia. Se recuerda que el mayor González, quien por varios días también fue comandante de la Policía en Ocaña, fue asesinado el pasado 11 de mayo bajo la modalidad de francotiro cuando adelantaba operativos en el casco urbano del Tarra. En ese entonces, las autoridades ofrecieron hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permitiera la captura de los responsables. Alias El Zarco, en las próximas horas será presentado ante jueces de la República para que responda por varios delitos que serán descubiertos durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. Se está a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional sobre este importante resultado operativo.